Y hola que tal, los saluda Duxa Tiva y les traigo una noticia el día de hoy PlayStation Network señores, la PlayStation Network se está expandiendo Y esto es gracias al amigo, bueno esto me lo mandó el amigo XRuseX1 Me manda lo siguiente, Colombia y Perú tendrán PlayStation Store en el 2013 Hola Duxa, estoy investigando y de pronto me encontré con esta noticia Colombia y Perú tendrán PlayStation Store Salud para la gente de Colombia Duxa y para la gente de Perú también Sí, hace unos días atrás también comenté de que Chile y Argentina iban a tener Bueno, ya deben tener ya PlayStation Store o van a tener Bueno, pues ahora se confirmó también de parte de la gente de Sony Acá en América, Latinoamérica, de que Perú y Colombia van a tener PlayStation Store Así que es una buena noticia y esperemos que la gente peruana y colombiana Pueda de una u otra manera consumir juegos originales, ¿no? Porque eso ayuda mucho a la industria Así que no compren piratería o eres negro Así que lo recomendable es que traten de comprar juegos de ahí Que no saquen cuentas en Estados Unidos Porque de una u otra manera así digan No, que acá es una mierda Créeme, si todos ponen la mano en su propio país Su PlayStation Network de su país va a crecer Una cosa más también que deben saber Que aún seguimos en mantenimiento Yo no tengo PlayStation Store Network Así que el mantenimiento acabará también el día de mañana El día martes 16 Creo que como entre las 2 y las 6 de la mañana O esperemos tal vez que un poco antes Así que me despido Fui Duxativa, Live Favoritos, comenta El mantenimiento para qué es Creo que es para cambiar todo lo de la PlayStation Network Un abrazo Y nos vemos hasta la próxima, gamers Saludos, chau